Muy buenos días, tiltileros y tiltileras. Estamos muy contentos de volver a estar con vosotros en esta temporada 2016-2017. Hoy os van a saludar Daniel y Puri, directores del teatro. Hola, buenos días, bienvenidos a esta aventura nueva del 2016-2017 con los montajes que queremos contaros cuáles van a ser. Tenemos dos montajes nuevos, uno se titula Hilo de aire y trata sobre el mito de Aracné y estamos indagando y hemos estado explorando durante este verano sobre el verdadero mito pero sobre todo el tratamiento como teatro físico, como danza y también rescatando las cosas que ya hemos explorado en otros montajes como son la música en vivo. Este trabajo va a ser también novedoso en el sentido de que va a ser un trabajo unipersonal donde el movimiento, el espacio y el tratamiento del mismo van a ser singulares. En Sweet Grimm, que es el otro título, Sweet Grimm, la magia de la vida, vamos a explorar sobre el mundo de los hermanos Grimm pero no desde un punto de vista literario sino desde un punto de vista del acontecimiento que provocan los personajes de los hermanos Grimm. Los personajes de los hermanos Grimm más conocidos como pueden ser el lobo, como es la princesa, el príncipe, la madrastra o bruja y sobre ellos hemos trabajado en relación a lo que significa su función pero en el aspecto escenográfico hay una novedad que queremos contaros. Va a haber un gran pop-up que va a ser el espacio donde estos personajes se van a mover. Y además de los espectáculos que estamos ensayando y ya preparando también estamos aquí ya todos los profesores con muchísimas ganas de que llegue octubre para veros por aquí, para ver a todos nuestros alumnos llenar este teatro y programando el curso, programando las clases de teatro, de música, de plástica, de movimiento y además deciros que como el año pasado continúan también las clases de teatro en inglés y el curso de creación dramática para adultos. Esperamos que hayáis pasado unas vacaciones estupendas y que esta temporada que empezamos sea tan bonita como la pasada o todavía más. Hasta aquí nuestro videoblog de esta semana. ¡Un abrazo muy fuerte, tiltileros!